qué rollo carnalitos espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo el unboxing del nintendo switch con los joycons azul y rojo es mi primera consola de nintendo así que vamos a ver qué es lo que trae recuerden que no tengo tripié así que si ven que la cámara se mueve mucho es por mi por mis manos chaquetera sale ay dios mío qué cosa tan 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 hermosa los controles súper pequeños saben mi manota están súper 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 bebes el azul y el rojo la consola la consola toda hermosa como yo creo que la pantalla de mi ipad es muchísimo más grande que esta cosa vean este es mi celular está un poco como del tamaño de un iphone yo creo que ligeramente más grande es un samsung está muy sucio ya sé pero vean está básicamente la pantalla de el nintendo es todo todo mi celular entonces está entre pequeño y no tan tan pequeño bueno entre pequeño y no tan pequeño vamos a ver qué más trae cables este no sé no tengo idea para que sea esto esto parece ser un hdmi que me imagino que va de donde se coloca la consola que debe de ser de esta cosita a nuestro que es a saber qué es esto ok esto es para colocar este los joy cons a los costados que puedas tener este un mejor mejor agarre un mejor grip a la hora de que juegas como del tamaño de yo creo que del tamaño del control de un xbox aquí tengo el control del xbox y no es más pequeño que el control de un xbox mucho más pequeño pero bueno hay para que se den más o menos una idea entonces tenemos los joy cons por acá el control ese por allá el otro joy con con este ah ok estas son las correas para para que agarres el el joy con y que lo pongas en tu muñeca y no salga volando a la hora de que de que estás jugando o algo así trae dos uno para cada para cada joy con tenemos esto es el cargador ajá este es el cargador vamos a verlo cargador ahí esta oficial obviamente este restricciones de uso garantía y esas cosas acá ya no trae nada más ahí esta es la la basecita donde se pone el el vaya el dock donde dock donde se pone el 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 nintendo switch esta muy pequeño todo todo esta como que muy pequeño saben todo es como que en miniatura ven aquí esta la el nintendo saben que es como como un playstation este portátil se acuerdan yo tuve uno yo creo que era no esta ligeramente más grande que el que el playstation portátil ligeramente trae aquí su patita para que lo puedas parar no se como se hace no quiero romperlo jeje trae su entrada aquí para que se enchufa ahí me imagino que también lo puedes conectar este vaya directo del cargador este el volumen el poder audífonos aquí entran los juegos vaya esta muy bonita y todo muy pequeño todo como en miniatura una vez que que armas el el nintendo ya nos esta indicando que los ponga ya los metí que no se que carajos pero ya los metí ahorita investigo este una vez que logras armarlo ya se hace un poquito mas grande ya no se siente tan tan pequeño siento que si tiene buen tamaño me costó 5 mil 700 pesos vaya una ganga por Amazon o Amazon Amazon como quieran decirle este 5 mil 700 a meses sin intereses este por el hot sale y vaya esta consola navaja de 7 mil pesos en Amazon y en tiendas como Liverpool, Game Planet esta alrededor de unos 8 mil pesos entonces que iba de 8 mil a 5 mil creo que fue una buena oferta y eso es todo espero que les haya gustado espero que les sirva para ver si se lo compran o no se lo compran digo ya es una consola que que tiene ya dos años que salio al mercado en marzo me parece del 2017 que salio entonces ya es una consola que 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 vaya si quieres jugar ya vas a tener juegos ya esta probada ya esta calada ya esta garantizada en su SuperDot que vamos a conectar al rato la tele y entonces este vaya si no la tienes yo creo que es una buena opción yo quería otra consola todavía no me animo por el Playstation 4 porque vaya tengo el Xbox One pero si quería algo para cuando estoy fuera de la casa tengo el iPad pero vaya no es lo mismo y los juegos son diferentes pero bueno espero que les haya gustado espero que les haya servido recuerden suscribirse si no están suscritos hasta luego bye ya 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 ya